¿Qué hay ahí? ¡Sabor! ¿Para qué haces eso? ¡Llega el vida! ¡Cállate! ¡Señorita! Ya ustedes saben lo que va a pasar, ¿verdad? ¡Le van a dar a Ozuna! Ozuna, Clarisa Molina, Raimond Pozo, Miguel Céspedes, Gerardín Bazán y un elenco de grandes estrellas. Protagonizan... ¡Qué leones! Estreno, domingo 17, 9 PM Este 6 Pacífico, por Cine Latino. ¡Gracias!